Que ya inauguramos, como sabéis, la semana pasada, el miércoles, y bueno, pues hoy continuamos con un área nueva de trabajo que es el envejecimiento en parálisis cerebral. Bueno, soy Julia, la persona responsable de programas de formación y empleo en Confederación Aspace, por si alguien no me conoce, y quería daros las gracias a todas las personas que estáis hoy conectadas, y sobre todo la gran acogida que hemos tenido con este ciclo de jornadas, porque la verdad es que en este seminario en concreto tenemos un total de 68 profesionales inscritos, y bueno, en algunos hemos rozado cerca de las 10 personas, entonces, pues bueno, se trata de un formato nuevo de encuentro que era un poco experimental para nosotros, y ya que bueno, pues hasta la fecha eran jornadas que hacíamos un par de días de cierre de proyecto, y bueno, pues la verdad es que la acogida de este nuevo cambio de formato ha sido muy positiva. Por tanto, bueno, me reitero en daros las gracias. Oigo que hay algunos micrófonos abiertos, y que por favor, para no que nos acople el sonido, si podemos desconectar los micrófonos, os lo agradezco para podernos escuchar todos bien, ¿vale? Bueno, simplemente, estos seminarios tienen un objetivo que es, bueno, visibilizar el trabajo que han desarrollado todos los profesionales que han estado participando este año en Talento ASPACE, son 27 grupos de trabajo, y bueno, es importantísimo para nosotros el tener un espacio donde compartir este trabajo y todo lo que se ha desarrollado en este año. Queremos también animar a entidades y profesionales que, bueno, pues que hoy estéis conectados, que igual no estáis participando en Talento ASPACE todavía, y animaros a participar, porque bueno, yo creo que lo vais a ver, creo que se pone mucho en valor el compartir el conocimiento acumulado que hay en nuestras entidades, y es, bueno, pues son todo beneficios, ¿no?, el poder participar. Vamos a publicar, además, la semana que viene la convocatoria del 2022, y bueno, pues también quería comentaros así pequeñas líneas de trabajo de cara al año que viene, y sobre todo para las personas que no conocéis Talento ASPACE, que tengáis información en qué consiste este proyecto. Sin más, bueno, voy a compartir pantalla con vosotros una breve presentación que estoy, bueno, un poco compartiendo en todos los seminarios, con el objetivo de que podáis también conocer, como os digo, el proyecto. A ver, déjame un segundito. Bueno, el proyecto surge en 2016, ¿vale?, esta sería ya creo que la quinta convocatoria, con el fin de garantizar, como os indico aquí, un espacio, ¿no?, para compartir conocimiento entre los profesionales. Nos encontrábamos que, bueno, nosotros desde Confederación sabéis que hacemos muchas jornadas, antes eran, pues, presenciales, nos juntábamos profesionales de diversas entidades, y encontrábamos que, sobre todo, los espacios en los que los profesionales podían compartir, y charlar y conversar sobre determinadas cuestiones que estaban abordando en su entidad, pues, eran espacios como muy valorados, ¿no?, se ponía muy en valor esa parte, más allá de, pues, a lo mejor las exposiciones más teóricas que se pudieran hacer en esas jornadas. Quisimos, entonces, desde Confederación, abordar ese vacío en la gestión del conocimiento, porque, claro, no había nada estructurado para poder facilitar los espacios, para poder compartir esa experiencia y esas buenas prácticas que se estaban desarrollando en las entidades hasta la fecha. Se detecta, entonces, esa necesidad, como os indico aquí en la diapositiva, de un intercambio, ¿no?, de saber qué se está haciendo en otras entidades, y, bueno, pues, quisimos liderar un proyecto en el que el objetivo básico es facilitaros esa estructura, esa estructura y ese espacio a los profesionales, pues, para conocer qué es lo que se está haciendo en otras entidades y, sobre todo, implementar y replicar, ¿no?, esas buenas prácticas dentro de las entidades con un fin que yo creo que es el que tenemos todas las organizaciones Aspace, que es mejorar la atención y, con ello, la calidad de vida del colectivo de personas con parálisis cerebral, que es el que atendemos. Para participar en Talento Aspace lanzamos una convocatoria, que normalmente es ahora a finales, como os decía, para la semana que viene está previsto ya lanzar esa convocatoria, y normalmente ejecutamos el proyecto desde enero de ese año hasta noviembre. En este caso, pues, sería desde enero hasta noviembre de 2022. Lanzamos una serie de áreas de trabajo junto con el boletín de inscripción. Ahí, bueno, pues, un poco venimos trabajando en una serie de áreas los últimos años, áreas que hemos considerado, pues, que son ahora mismo prioritarias y de interés para los profesionales, pero con la idea siempre de ir incluyendo áreas nuevas, dado que, bueno, pues, vamos identificando cosas y necesidades que van surgiendo en nuestras entidades que, bueno, pues, merece la pena no trabajarlas a través de estos grupos de trabajo. Una vez que recibimos todas esas inscripciones, hacemos como una especie de criba, ¿no?, con dos criterios básicos, que es por área de interés, o sea, el área que nos haya transmitido el profesional que quiere trabajar, y luego también por comunidad autónoma. Lo he estado comentando en otros seminarios, a ver, hasta el momento intentábamos juntar, porque como, digamos, esta fórmula de trabajo era a través de reuniones de los profesionales del grupo, pero eran reuniones presenciales, y con todo esto de la pandemia, pues, estamos así, ¿no?, estamos en este formato, en formato online. Este criterio, digamos, ha quedado un poco en segundo plano, porque al tener reuniones por videoconferencia nos da un poco igual que fueran profesionales de distintas comunidades autónomas, lo cual, pues, bueno, también yo personalmente lo pongo incluso un valor, porque permitimos que profesionales, que a lo mejor les es más sencillo poder comunicarse con otros profesionales de su propia comunidad autónoma, pues, han podido mezclar con otras entidades que pertenecen a otras comunidades autónomas, de manera que, bueno, pues, hemos estado un poco mezclados este año y con todo lo rico, ¿no?, que tiene el poder estar con profesionales de otros sitios. Nosotros trabajamos a través de las federaciones autonómicas, que tienen, por supuesto, ahí un papel fundamental, porque nosotros desde confederación sí que, pues, un poco sentamos las bases del proyecto, marcamos un poco la operativa, cómo se justifica el proyecto y demás, pero al final quienes están ahí batallando y gestionando los grupos son los técnicos de las federaciones, ¿no?, con lo que, bueno, hacemos un contraste de esos grupos, de esa primera propuesta de grupos con los técnicos de las federaciones. Se hace una concesión económica, porque la idea es que, pues, no le cueste ningún tipo de coste económico a la persona que participa, si hay reuniones presenciales, pues, cuando se puedan hacer, pues, toda esa parte de gasto se cubre y, bueno, pues, cualquier tipo de gasto que surja del grupo, pues, desde elaborar una píldora formativa o un documento en concreto, su maquetación, bueno, diversos gastos que pueden surgir de lo que se hace en el grupo y que, por supuesto, confederación asume con esa concesión económica. Una vez que empezamos a trabajar, siempre tenemos una reunión de área con todos los grupos de trabajo, porque puede haber, pues, distintos grupos de trabajo divididos por federaciones trabajando en la misma área, pues, por ejemplo, en el caso de envejecimiento hay tres grupos ahora mismo trabajando en esta área y, sobre todo, pues, en esa reunión tratamos de definir objetivos que, bueno, pues, suelen ser objetivos que marca el propio grupo, hay total autonomía para identificar en qué se quiere trabajar dentro del área en el que se está trabajando, pero, bueno, es el grupo un poco de forma autónoma quien valora qué objetivos quiere abordar. Aquí, bueno, pues, varían mucho, ¿no?, porque tengáis idea de qué objetivos se suelen trabajar, pues, varía también depende del grupo, porque si son grupos que recién se incorporan, pues, muchas veces es, pues, conocer qué es lo que se está haciendo, qué necesidades tienen las entidades que están formando parte del grupo y ya muchas veces, pues, a partir de ese conocimiento de qué necesidades tienen los grupos abordamos ya determinados objetivos concretos, como, pues eso, como os indico aquí, elaborar materiales ya concretos, creaciones de píldoras formativas o cualquier tipo de objetivo ya como más específico. Esta es la evolución de talento en cifras desde los últimos años, desde la primera convocatoria y, bueno, pues, como podéis ver, la verdad es que son cifras, pues, muy positivas, porque cada vez se van sumando más profesionales y más entidades. Las áreas de trabajo, como os digo, las hemos ido manteniendo un poco durante estos tres últimos años, pero es verdad que la idea es ir aumentando y el número de grupos de trabajo, pues, cada vez hemos ido también aumentándolo. Ahora mismo estas son las áreas que estamos abordando en Talento Aspace y que, bueno, pues, como habréis visto en el programa de estos seminarios, pues, son un poco, cada seminario se dedica a un área en concreto y luego, aparte, pues, tenemos el grupo de gerencias y el grupo de presidencias. Algunos ejemplos de recursos que se van generando en Talento, bueno, lo vengo comentando y os lo recuerdo en todos los seminarios, la importancia de la plataforma CREA, que es donde vamos a ir subiendo todos los recursos, tanto de Talento Aspace como de cualquier otro proyecto que se está gestionando desde Confederación. Algunos ejemplos, pues, son estos que veis aquí, protocolos, tienes el tríptico de envejecimiento, bueno, que está vinculado al seminario de hoy, y, bueno, diferentes recursos que están ya en CREA y que, bueno, si no estáis inscritos, o sea, estáis ya dentro de CREA, pues, os animo a que os suscribáis y cualquier cuestión o duda que tengáis para poder hacer ese proceso, aquí estamos para echaros una mano, tanto yo como mis compañeros de comunicación. También hay un blog, sobre todo las personas que igual no conocéis Talento, tenemos dentro del apartado de la web de confederación, un apartado que es dedicado al proyecto Talento Aspace, hay un blog donde vamos subiendo los grupos, pues, un poco todo lo que se va desarrollando a lo largo del año, también hay recursos también subidos, píldoras formativas, y, bueno, pues, también si queréis un poco más de información sobre el proyecto, pues, tenéis también esta otra opción para trastear un poco la web. Os estoy poniendo siempre estos testimonios, porque, bueno, sí que, con el afán de animaros a participar en Talento Aspace, bueno, pues, sobre todo quedaros con cuestiones que resaltan, o que ponen en valor nuestros profesionales que están participando, la importancia, ¿no?, de pertenecer a esta red de conocimiento que hemos generado con Talento Aspace, que, como veis, somos muchos profesionales dentro de esa red, y la posibilidad de eso, de conocer qué se está haciendo en otras entidades y el poder implementar, ¿no?, esas buenas prácticas, esas cosas que están funcionando en otras entidades, el poderlas implementar dentro de tu propia entidad, porque, además, pues, nos vamos dando cuenta de que las problemáticas, las casuísticas que tenemos en las organizaciones, pues, son muy similares, ya estemos en Andalucía o estemos en Cantabria, ¿no? Es un poco esa posibilidad de poder estar en esa red y tener acceso a lo que se está haciendo fuera de las paredes de nuestra entidad, ¿no? Vale, hacemos, como os digo, una serie de encuentros siempre a la finalización del año para poner en común los trabajos y, nada, pues, destacar los desayunos de este año que, como os digo, mi agradecimiento a la acogida que están teniendo. Algunas fechas importantes de cara a la convocatoria del año que viene, bueno, hemos, a los profesionales que estáis hoy conectados y que estáis dentro del proyecto Talento, os habrá llegado ya los cuestionarios de evaluación del proyecto, que es importante que nos lo rellenéis porque es algo fundamental para poder ir mejorando e implementar cambios en la operativa de trabajo. Para la semana que viene está previsto el lanzamiento de la convocatoria de 2022 a todas las entidades y habrá un periodo de inscripción hasta el 10 de diciembre. Y, bueno, pues, esa fase que os comentaba antes de la creación de grupos y contraste con las federaciones, pues, estará previsto para, pues, desde diciembre hasta mediados del mes de enero, para que luego podamos desarrollar el proyecto desde enero a noviembre de 2022. Algunas novedades, pues, lo que os comentaba, sí que según datos que nos vayan llegando por los cuestionarios y, bueno, pues, diferentes vías que recogemos información y el feedback de las entidades, se pretende incorporar nuevas áreas. Sí que va a haber un plan de difusión de los recursos generados a través de CREA. Esto lo quiero poner muy resaltado porque queremos darle el valor que se merecen todos los recursos que se van generando en talento y, vamos, en cualquier otro proyecto de confederación. Porque no es que subo el recurso a CREA y, bueno, pues, está ahí alojado y está al alcance de todo el mundo, sino también, pues, que estéis enterados de qué se ha subido, en qué consiste ese recurso. Si tenéis dudas sobre él, pues, que haya una persona de referencia para cualquier duda que podáis tener y, sobre todo, que podáis implementarlo y utilizarlo en vuestras entidades, que al final, bueno, ese es el objetivo, que se pueda compartir y por eso surgió CREA, ¿no? Como espacio para compartir información y recursos. Queremos también agilizar los procesos de gestión y, bueno, pues, de creación de documentos compartidos, espacios para compartir información. Haremos encuentros de área durante el año y, bueno, pues, acciones de mejora, eso siempre están contempladas y cualquier cosa que nos vaya trasladando se incorporará. Nada, y, bueno, mi reconocimiento lo estoy haciendo en todos los seminarios porque, bueno, creo que hay un trabajo muy grande detrás de todo esto que se va a exponer en el día de hoy porque sacáis tiempo de donde no lo hay y sé que muchas veces, pues, es fuera de vuestro horario laboral y, bueno, pues, con una dedicación brutal a todo el trabajo que estáis desarrollando y, bueno, felicitaros y agradeceros y también a las entidades de las que formáis parte que también os faciliten la posibilidad de poder participar. Vale, pues, un poco estarán las líneas que os quería compartir en relación al proyecto y, sin más, bueno, voy a dar paso a la exposición de trabajos de este grupo, pero sí que, bueno, quería un poco contextualizar porque, bueno, estos tres grupos de talento son unos grupos un poco especiales porque los hemos asociado a un estudio de envejecimiento que estamos abordando desde Confederación. Me hubiera encantado que hubiera estado mi compañera Marta Ibáñez, que es la persona que está llevando a cabo y desarrollando el estudio actualmente, pero, bueno, estaba hoy ocupada con otras jornadas y le ha sido imposible estar. Ella os hubiera podido explicar mejor que yo seguramente el contexto de estos grupos de trabajo y la relación que tienen con el estudio, pero, bueno, yo sí que os quería comentar que desde Talento Aspace, dentro de los propios grupos de trabajo y también, bueno, pues por estudios que se habían ya hecho en el caso de Castilla y León identificamos un poco una evidencia que hay ahora mismo en todas nuestras entidades y es que la esperanza de vida del colectivo al que estamos atendiendo se ha incrementado en los últimos años y, como consecuencia de ello, pues tenemos una población de personas con parálisis cerebral en nuestros centros que se encuentra en un proceso de envejecimiento y que, además, cada día es mayor en cuanto al número de personas que están en esta situación. Y, bueno, pues ante ello, las entidades se ven también con la necesidad de abordar otro tipo de problemáticas y de cuestiones y de necesidades que al final acaban un poco afectando tanto a la atención de la persona como a sus familias, porque en muchos casos la familia también se encuentra en un proceso de envejecimiento y la propia entidad a la hora de dar respuesta a esas demandas, pues vemos que nos faltan a veces, no recursos o también, sino pues también un poco la forma de ver cómo abordamos esas necesidades. Sí que veíamos que hay un poco escrito y además poco investigado en materia de envejecimiento y parálisis cerebral en específico y, bueno, pues por ello Confederación quiso un poco a través de estos grupos de trabajo en Talento Aspace, que ya estaban trabajando en el envejecimiento, el plantear este estudio de envejecimiento para obtener datos objetivos en relación a cómo afecta a la persona con parálisis cerebral este proceso y cómo es también la casuística con las familias y también pues cómo la entidad al final tiene que adaptar un poco sus servicios y los modelos de atención ante esta nueva realidad del colectivo. Se crea un grupo de trabajo, de estudio, donde están representados estos tres grupos que están hoy participando en este seminario y el objetivo hoy es un poco presentaros cuál ha sido su trabajo durante este último año. Se han estado desarrollando una serie de escalas de valoración, escalas con las que además queremos recopilar toda esta información que os comento de cara al próximo año y, bueno, pues ahora más adelante os comentaremos donde vais a tener el conjunto del movimiento Aspace, una parte fundamental en participar en este estudio a la hora de recopilar información que nos pueda servir al final a todos, ¿vale? Por tanto, bueno, empezamos con el grupo de la Federación de Aspace Galicia que hoy lo representa Álvaro Sabater que él es responsable de formación e investigación y de proyectos de promoción de vida adulta en Aspace Baleares. Y nada, bienvenido Álvaro cuando quieras tienes la palabra puedes empezar. Bueno, gracias Julia. Buenos días a todos. Como ha dicho Julia, os voy a hacer una presentación en nombre de todo el grupo que está coordinado por Federación Galicia sobre una herramienta que elaboramos para valorar el proceso de envejecimiento en personas con parálisis cerebral. Os voy a compartir una pequeña presentación que hemos hecho para contextualizar porque el objetivo principal de hoy es que veáis la herramienta cómo funciona o en funcionamiento pues para que os animéis a utilizarla y podamos tener, bueno, y os podéis beneficiar de ella, claro. Bueno, el trabajo en esta herramienta comenzó porque las diferentes entidades que participamos en el grupo de talento Aspace nos dimos cuenta de cosas que no voy a repetir ya ha dicho Julia, pues que cada vez hay la esperanza de vida de la parálisis cerebral es mayor que cada vez sobreviven más personas al parto, cada vez hay más personas con parálisis cerebral y que la población envejece. Entonces esto nos hacía ver que en nuestras respectivas instituciones pues había personas que cada vez eran mayores y que parecían tener parecían tener pues unas necesidades diferentes a las personas más jóvenes. Entonces, bueno, estuvimos investigando un poquito, viendo qué decía la bibliografía al respecto y vimos que, como se ha comentado, hay escasos estudios que nos hablan del investimiento en parálisis cerebral, pero los que había pues empezaban a contemplar a personas de 45 años incluso menos. En algunos estudios se hablaba de 35 años, ¿no? Entonces esto, curiosamente, concordaba con las observaciones que habíamos hecho nosotros sobre nuestros propios usuarios. Las necesidades que fuimos detectando era, lo primero de todo, que no teníamos conocimiento de... Perdón. Lo primero es que no teníamos conocimiento del proceso de envejecimiento en parálisis cerebral, es decir, no conocíamos cómo funcionaba. Era evidente que las personas de más edad parecían requerir un tipo de atención diferente. Necesitábamos, por lo tanto, las entidades hacer un nuevo planteamiento de nuestra atención y también nos dimos cuenta que la edad media de las personas usuarias de los servicios de las entidades que partizábamos en el grupo era de 42 años, alrededor de 42 años, ¿vale? 42 con 41, con lo cual, pues vemos que ya estaban en un proceso avanzado. En cuanto a los objetivos que nos queríamos plantear, era el primero, es mejorar la calidad de vida de las personas que están en proceso de envejecimiento, es decir, adaptar todo nuestro funcionamiento a sus necesidades específicas, ¿vale? Esto es el objetivo fundamental. Para ello, lo que tuvimos que hacer es juntarnos todas las entidades, que en el 2019 empezamos a trabajar en ello las entidades que veis en pantalla. En 2020 se sumaron dos entidades más, Amentera, Espacio y Espacio y Toledo, y en el 2021, este año, se ha sumado a la Fundación Prodis de Terraza, ¿vale? Todos estamos trabajando y todos hemos colaborado en la consecución de esta herramienta de valoración, ¿vale? Pasamos por diferentes fases, como fue la fase inicial de todas, fue definir las líneas de trabajo, en una segunda fase empezamos a diseñar cómo sería un modelo de valoración del proceso de envejecimiento en parálisis cerebral, que lo que concluimos es que iba a estar basado en la CIF, por ser una herramienta con la cual ya muchas de las personas que trabajan en nuestro sector están familiarizados y establecimos una línea base. A partir de ahí, empezamos a distribuirnos el trabajo con otros grupos, con los otros dos grupos que trabajaban en el envejecimiento, en Talento Aspace, y nosotros nos encargamos de la parte específica de la valoración de la persona, de la persona en proceso de envejecimiento, de la persona con parálisis cerebral, luego añadimos discapacidades afines en proceso de envejecimiento. Hicimos una plantilla de valoración basada en la CIF. Y aquí vino la última fase, que es la fase de refinamiento de esta herramienta de valoración, que a día de hoy consta de 241 indicadores, es una herramienta que es larga, pero queríamos que fuese rigurosa. Cuenta con tres bloques principales de valoración, que son funciones corporales, actividades de participación y factores ambientales. Y a partir de esta escala hicimos una valoración piloto de usuarios de las entidades participantes. Valoramos a 35 personas con diversidad de edad, sexo y nivel de afectación. Toda esta escala, aprovechamos la situación con la que nos vimos de pandemia, que imposibilitaba que nos viésemos. Entonces, lo que hicimos fue invertir el presupuesto que teníamos asignado para este tipo de reuniones y de encuentros de trabajo, lo invertimos en el desarrollo de pagar a un informático para que nos hiciese la herramienta que ahora os presentaré. Es un grupo que la verdad es que hemos trabajado mucho en la herramienta, hemos hecho muchas reuniones, incluso en situación de pandemia, en este 2021 nos hemos reunido ya 12 veces y trabajando en el contexto de lo que comentaba Julia del proyecto de investigación que está liderando la confederación, se ha determinado que una muestra significativa de valoraciones con esta herramienta se establece en 338 personas. O sea, nos encontramos ante el reto de tener que valorar a 338 personas. Por eso necesitamos buscar alianzas con todos vosotros para que nos ayudéis a realizar estas valoraciones que por otro lado os van a reportar en un mayor conocimiento de las necesidades de las personas con parálisis cerebral. Entonces, bueno, si queréis, os voy a mostrar la herramienta en sí. Vamos a ver si lo consigo compartir pantalla. Aquí. ¿Lo veis? ¿Veis la pantalla, Julia? Sí, sí, se ve, Álvaro. Vale, bueno, pues esto sería el interfaz que encontraríamos cuando ponemos la dirección web. Y esta sería la plantilla en la cual vamos a hacer las valoraciones. Estas son valoraciones de prueba preliminares que tenemos hechas desde nuestra entidad, que es Espacio Baleares. Pero os voy a mostrar un ejemplo de cómo sería crear una desde cero. Veríamos que es una plantilla donde ya tenemos todas las casillas con diferentes opciones para poder introducir. Estos son los datos del usuario, que sería el identificador para que no aparezcan nombres y demás. Para que no aparezcan nombres y demás, lo ponemos todo en código. A mí no solo me aparece mi entidad. Cada entidad participante tendría su codificación. Y cuando hacemos crear y editar, nos sale toda una serie de datos del usuario de los únicos que son obligatorios realmente son el sexo y la fecha de nacimiento. El resto, bueno, voy a poner una al azar, porque lo que quiero es enseñaros en la herramienta de valoración. Algo importante es que, bueno, esto recoge información diversa. Quién es la persona de referencia, de qué servicio procede, de qué si viene, esta persona viene del ámbito rural, del ámbito urbano, y toda una serie de datos diagnósticos que pueden ser interesantes a la hora de conocer más el proceso de envejecimiento en parálisis cerebral y discapacidades afines. Si nosotros clicamos en parálisis cerebral, vamos a tener que poner qué tipo de parálisis es, la distribución topográfica que tiene, si es una diplexia, diparesia, hemiplexia, hemiparesia, si es congénita, si es prenatal, el gross motor, los diagnósticos complementarios, en fin, toda una serie de datos, el grado de discapacidad, toda una serie de datos que luego nos van a ayudar a catalogar o a categorizar la información que obtengamos. Aquí lo estoy poniendo un poco a voleo, porque quiero enseñaros cómo es la herramienta en sí. Podríamos poner varios diagnósticos complementarios. Aquí en diagnóstico complementario podríamos poner varios. Y una vez que lo guardamos, aquí ya tendríamos los datos de la persona que estamos valorando y cuando abrimos el cuestionario, entramos en los diferentes ítems que se van a valorar. Y es en el capítulo este de funciones mentales, pues tendríamos que ir muy similar a lo que ocurre en la CIF, muy similar a lo que ocurre en la CIF, valorando cada uno de los indicadores que nos propone. ¿Cómo se valora? Pues como en la CIF, con la misma escala de la CIF. Valoramos un 0 si no existe problema, un 1 si es un problema ligero, 2 si es un problema moderado, 3 si es un problema grave, 4 problema completo, pondríamos un 8 si nos falta información y un 9 si no es aplicable. Por ejemplo, si estamos hablando de la menstruación en un hombre, pues no es aplicable, no lo podríamos valorar. Y así, estos, como he comentado antes, los 221 creo que son, 221 por ahí, ítems, los teníamos que ir valorando. En cada uno de estos ítems hemos incluido una pequeña explicación para que si en ocasiones nos vemos perdidos y no sabemos exactamente a qué se refiere cuando nos pide si muestra interés con relacionarse con las personas de su entorno, pues bueno, hemos puesto pequeñas aclaraciones para facilitar un poco el proceso de cumplimentación de la herramienta. Aquí consistiría en ir puntuando para luego poder sacar un informe. Tenemos como os he dicho, 3 bloques principales y 200 y pico ítems a valorar. Actividades y participación, lo mismo, y factores ambientales que aquellos de vosotros que estéis familiarizados con la CIR, sabréis que hay una parte que se valora en positivo y en negativo. Es decir, cambia la valoración que hemos hecho hasta ahora, pues habría que cumplimentarla porque se considera que los ítems pueden ser barreras o facilitadores. Entonces ya nos extenderíamos, no habría solo 9 ítems que valorar, sino que habría más. No sé cómo voy de tiempo, Julia, pero ¿voy bien? Bien, bien, sí, no te preocupes. Sí, vale. Bueno, pues claro, entendemos y sabemos que es una herramienta que, como hemos querido que sea muy rigurosa y que nos dé una información muy fidedigna, eso se traduce en que es larga y que además va a requerir que sea cumplimentada por un equipo interdisciplinar, o sea, no lo puede cumplimentar una sola persona. Así que ya sabemos que eso es una dificultad porque va a requerir que un equipo se coordine para pasar la valoración, pero bueno, vamos a intentar ponerlo lo más fácil posible. Hemos desarrollado unos tutoriales, un videotutorial, hojas explicativas, para que nos familiaricemos con el funcionamiento de esta escala que sinceramente consideramos que puede ayudar mucho a ver los puntos, a trabajar con las personas que están en proceso de envejecimiento y sobre todo adaptar los servicios. Bueno, yo creo que poco más, ¿vale? Simplemente recordaros lo que os estaba diciendo. Es una escala que nos puede ayudar mucho a todos, nos puede ayudar en conjunto con las escalas que están desarrollando nuestros compañeros de los otros grupos de envejecimiento que valoran desde el punto de vista de los centros y de las familias, de las entidades y de las familias consideramos que nos pueden ayudar mucho a lo que realmente todos perseguimos que es poder adaptar nuestros servicios para poder ofrecer una atención mejor a las personas en proceso de envejecimiento, a las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines en proceso de envejecimiento. También está bien ser un poquito más ambiciosos en este sentido y poder colaborar con la generación de un conocimiento que, como ha dicho Julia, no tenemos a día de hoy. Se está estudiando mucho el envejecimiento, pero el envejecimiento en concreto en parálisis cerebral la verdad es que hay cositas hechas, claro que sí, incluso aquí en España se han hecho, como ha comentado Julia. La generación de Castilla y León ha hecho cosas al respecto, pero consideramos que hay que hacer mucho más y hay que seguir profundizando para poder entender y afrontar una realidad que cada vez es más evidente. Así que yo creo que acabaría simplemente recordándoos que lo que vamos a intentar conseguir con esta escala y es conocer y definir mejor el envejecimiento en personas con parálisis cerebral, como he dicho, concretar una línea de trabajo para las personas en este proceso y adaptar el modelo de atención y funcionamiento. Todo esto esperamos que lo que va a redundar es en la calidad de vida, en una mejora de la calidad de vida de todas las personas que atendemos. Y bueno, si no hay nada más, yo hasta aquí. Vale, pues gracias Álvaro por representar al grupo. Sé que hay más gente del grupo que está hoy conectada y nada, pues mi enhorabuena por lo que estás comentando. Todo el trabajo que hay ahí detrás, que es intenso para elaborar esta herramienta y nada, así que me uno a ese ánimo que está comentando Álvaro de participar, porque nuestro objetivo es tener una muestra significativa y poder alcanzar estos objetivos que comenta Álvaro, que al final es tener una foto de cómo es la situación en nuestras entidades y poder abordar esas demandas, abordar qué necesidades tiene nuestro colectivo que están en una situación de envejecimiento y ser coherentes con nuestro fin dentro de las entidades, que es mejorar su calidad de vida, aunque estemos en un proceso de envejecimiento. Vale, paso ahora al grupo de la Federación de Espacio Aragón, que está representado hoy por Guillermo Gallán, trabajador social de Espacio Huesca. Y nada, igualmente, bienvenido Guillermo, cuando quieras tenerles la palabra. Bueno, pues muchas gracias por el espacio que nos ha ayudado para poder expresar lo que hemos estado trabajando desde este tiempo. Creo que, bueno, también agradecer al resto de compañeros que conformamos la Federación de Espacio Aragón, del grupo de envejecimiento, porque la verdad que, igual que explicaba Álvaro, ha sido como muchas reuniones, ha habido mucho formato de intentar buscar cuál sería la mejor escala y cuál sería la mejor herramienta para poder utilizar y creo que ha habido muy buena sintonía, conexión y pese a estar distanciados, ha habido un gran trabajo. Entonces también quería agradecer ese esfuerzo por parte de todos. Nosotros, la Federación de Espacio Aragón, nos tocó la parte de elaborar un instrumento que valorará la escala, digamos, del impacto de los cuidadores y de las familias que tienen personas con pares y cerebro, el impacto que procede, que se genera tanto en su envejecimiento personal como en el envejecimiento de la persona. Entonces nosotros seremos una de las herramientas que creemos que también nos van a ayudar para poder anticiparnos o prevenir un futuro también de servicios o recursos que se puedan prestar tanto para los familiares como también un poco para el futuro de las personas en las que trabajamos. Os voy a compartir mi presentación. Mi presentación no es tan elaborada como la de Alicia, pero bueno. Bueno, pues como os he dicho, nuestro trabajo durante este tiempo ha estado centrado en investigar diferentes escalas de estudios sobre el impacto en los cuidadores y o familiares. Queríamos saber un poco cómo estaban en varias escalas que hemos seguido y al final hemos optado por ir refundiendo cosas que nos parecían interesantes para poder llegar al objetivo. Pues queríamos sobre todo lo que os he dicho, conocer el grado de cansancio y el nivel de apoyos y la previsión que tienen las familiares y los cuidadores. Es muy importante porque al final son conscientes de que están envejeciendo, pero no son conscientes cuando quieren darse cuenta todavía de las posibilidades o de los recursos que van a necesitar. Nosotros lo que hemos hecho, como os he dicho, hemos testeado varias escalas que ya estaban funcionando y que ya estaban probadas y el objetivo que planteábamos era un poco refundirlas en lo que a nosotros nos podía encajar. Las escalas que hemos utilizado, tenemos la escala Zarif, la escala San Martín, la escala de calidad de vida, calidad de Mico y la escala Fumal. Esto es lo que os digo, todo el proceso hasta elaborar la escala que hemos hecho mediante forums, también ha sido un estudio de investigación previo de reuniones para ver cuáles serían las mejores y qué es lo que querríamos realmente acoger. Nuestro modelo de escala tiene dos partes. Una es más datos estadísticos relacionadas con el, pues como va a tener la escala de los compañeros de Malicia, sexo, el tema de procedencia, relación con la persona a la que se cuida, el tiempo, un poco toda la parte relacionada con datos estadísticos. Creo que tiene también una práctica relacionada con las dimensiones de calidad de vida, cómo afectan al cuidado a las mismas. El objetivo de la escala, pues conocer cómo y en qué grado impacta el proceso de envejecimiento de las personas con parálisis cerebral u otras discapacidades de fines en sus familias. Dentro del estudio de envejecimiento, pues creo que también es una de las cosas que nos quedaron muy marcadas, ver cómo influía en las personas cuidadoras. Los resultados obtenidos, pues nos servirán para poder articular los apoyos necesarios para la mejor calidad de vida de todo el ecosistema familiar. No solo de la persona, como he dicho, con parálisis cerebral u otra de la fin, sino de los familiares. Queríamos anticiparnos y generar recursos, tanto para nuestros usuarios como para sus familias. El perfil, pues las familias a las que se han determinado pasar la escala para estudios son las que tienen hijos con parálisis cerebral u otra discapacidad de fin a partir de 35 años en adelante. Como bien ha marcado mi compañero Álvaro, en principio fue la edad que se fijó para poder realizar el estudio a partir de los 35 años, esto que no era una edad que no te diré, digamos que estaba entre 45 y 35, al final se dedicando por los 35 años. Entonces nuestro perfil van a ser familiares que tienen hijos o familiares con 35 años en adelante. Como ya os he constatado, la estructura de las casas son dos partes, que es una recogida de datos estadísticos básicos, que son desde la 1 a la 21, y por otro lado la evaluación de las dimensiones de la calidad de vida y cómo las afecta a los curadores, que es de la 22 a la 43. Ahora mismo estamos en un proceso en el que hemos hecho un testeo de esta escala, las diferentes entidades de Aspaz Aragón. Hemos probado con alguno de nuestros familiares, hemos vuelto a modificar lo que son ítems y, igual que comentamos dentro de lo que es el estudio, estamos todavía en un proceso de cambio, de adaptación, porque consideramos que la escala que nosotros tenemos es una escala dinámica y que puede cambiarse porque a lo mejor ítems se repiten o al revés, hay necesidades que a lo mejor no se han planteado. Es verdad que hemos pasado tanto a Castilla y León como a Castilla y como a la Federación de Galicia, que hemos recogido sus aportaciones y que la hemos ido concretando y cumplimentando más para poder llegar más efectivamente. Aquí os pongo un poco la propuesta de nuestra escala. Como ya os he dicho, la primera parte consta de dónde son los datos estadísticos, pues primero y todo el consentimiento o no de la escala. Es lo que os decía, la edad del cuidador, sexo, la formación. Todo esto siempre va a estar destinado al cuidador o cuidadora. Si está trabajando, con el familiar, el tiempo que lleva, también si el tiempo que dedica es a diario o semanalmente, porque además la persona está en centro. Y ya aquí entraría lo que son las dimensiones de calidad de vida, en la que están más destinadas sobre todo a las 8 dimensiones para ver cómo afecta el cuidado en su vida. Por si suelo tomar decisiones, siempre cuidado en la familia de condiciones. Aquí lo hemos valorado como con estrellas. Nunca sería una, dos, sería algunas veces, frecuente tendría tres o cuatro estrellas que serían siempre o casi siempre. Con el objeto de saber un poco en qué grado se encuentra la persona. Si está en una situación de ser consciente de la realidad o todavía no. O incluso de si está quemado o no. Bueno, pues las decisiones personales vitales, por ejemplo. Tomo mis decisiones personales sin que mi proceso de envejecimiento afecte las mismas. Creíamos también que nosotros se centrará en la persona a la que cuida, sino que las preguntas también estuvieran terminadas en su proceso de envejecimiento. Porque al final ellos mismos no son conscientes o no quieren darse cuenta todavía de que ellos también envejecen. Es como que son superhombres y supermujeres que van a estar allí siempre y que pese a tener diversas problemáticas, pues de salud o de esto, pues que todavía siguen con la necesidad de seguir cuidando. Otra, nada, lo mismo. Son todos planteamientos dentro de lo que es calidad de vida. Hemos puesto algún apartado, sobre todo observaciones, pues si querían que llegáramos a alguna posibilidad de supuestos que nos quisieran comentar, pues que creían que a lo mejor desde los diferentes espaces pudiéramos ayudarnos o qué recursos ellos creen que necesitarían. Bueno, un poco era esto, lo que decíamos con Alvaro. Al final es un poco conocer el proceso de envejecimiento, adaptarnos a él, y generar instrumentos y herramientas para poder garantizar y mejorar la calidad de vida tanto de nuestros usuarios como de sus familiares. Ya está. Muy bien, gracias Guillermo. Y bueno, felicitaciones igualmente al grupo de Aragón. No sé si hoy hay alguien más conectado de este grupo. Paso a continuación al grupo de Castilla y León, de la Federación de Aspace Castilla y León, que hoy está representado por Susana Llamazares, que es directora del Centro en Aspace León, y Yolanda González, que es formadora y colaboradora en Confederación Aspace e investigadora en la Universidad de Burgos. Bienvenidas y cuando queráis, Yolanda y Susana, tenéis la palabra. Bueno, mi compañera Yolanda va a compartir la presentación, lo vamos a hacer a medias. Primero, como todos mis compañeros, dar las gracias a Confederación por organizar los desayunos, porque aunque el trabajo es arduo, si no se expone, al final parece que no trabajas. Entonces es importante enseñar al mundo un poco lo que estamos haciendo. Bueno, en nombre del grupo, nos ha tocado a nosotras esta difícil tarea de presentar un trabajo del que nos sentimos muy orgullosos, como todos mis compañeros, me imagino, y sobre un cuestionario que le llamamos Perfil de las entidades Aspace en relación a las personas en proceso de envejecimiento. Es verdad que hay tres federaciones que están implicadas en tres bloques diferentes y nosotros nos hemos dedicado a hacerlo desde el punto de vista de las entidades. Bueno, nuestro grupo se ha centrado en las entidades. Las asociaciones ven que sus usuarios cada vez tienen más edad, como todos habéis comentado, y se siguen teniendo los mismos servicios, un poco haciendo las mismas actividades, aunque con variantes, porque es verdad que se innova mucho y la tecnología además hace que podamos innovar más y cada vez más complicado. Pero, bueno, en cierta manera, las expectativas de vida de las personas con parálisis cerebral han aumentado, igual que las de la población en general, y muchas de las entidades tienen usuarios mayores. En el grupo nos planteamos que teníamos que conocer las necesidades reales que tenían las entidades con los usuarios en proceso de envejecimiento, porque es verdad que todos pensamos, pues parece que cada vez la gente se va haciendo mayor, pero hay que tener la certeza real de que esto es así, ¿no? Nos propusimos diseñar y desarrollar un cuestionario para recoger esta información. El grupo está compuesto por gran parte de asociaciones de la Federación de Castilla y León. En concreto, tengo que hablar de León, Zamora, Valladolid, Burgos, Soria, Ávila, la Asociación de Sevilla y la Asociación de Murcia, y por supuesto la doctora Yolanda González, que es investigadora de la Universidad de Burgos. Queríamos construir una herramienta. Eso, tras muchos debates, parece que fue lo que caló y lo que tuvimos claro. Una herramienta que fuera rigurosa y objetiva. De hecho, también es así, por eso tenemos a Yolanda, que es doctora de la universidad, ¿no? Que es la que nos centra un poco en este sentido, ¿no? Siguiendo unos estándares de calidad y que sirva para tomar decisiones a las entidades sobre el servicio de atención que proporcionan en cuanto al proceso de envejecimiento y de sus usuarios, pues basados sobre todo en evidencias empíricas, que es lo que siempre hay detrás. Evidencias empíricas. Bueno, pues así nos lo planteamos. La validación, ¿no? Bueno, la quinta diapositiva, ¿de qué hablamos? Pues que elaborar un instrumento para evaluar la situación actual de las entidades ASPACE que ayude a mejorar la atención que ofrecen las organizaciones en cuanto a servicios de apoyo dirigidos a la población de personas con parálisis cerebral en proceso de envejecimiento. ¿Qué teníamos que hacer, por lo tanto? Diseñar el instrumento para realizar para realizar una investigación científica identificando las dimensiones estratégicas más importantes para la evaluación de la atención actual y construir un cuestionario de evaluación basado en esto. Bueno, el grupo de trabajo está compuesto por 11 profesionales con experiencia en parálisis cerebral y experiencia en personas en proceso de envejecimiento. Nos hemos reunido 10 veces que aunque parezcan pocas muchas veces solo servían para organizar el trabajo de cada persona o grupos de personas para debatirlo en sesión conjunta y con comunicación siempre a través del WhatsApp y las listas de correo como sabréis todos los grupos, ¿no? Antes de elaborar el primer borrador definimos el objetivo de trabajo que acabo de exponer anteriormente y las dimensiones que desarrollan este objetivo. Este grupo ha llevado varios años sobre el estudio de envejecimiento. Su anterior trabajo fue hacer una guía sobre envejecimiento que está publicada y subida en el CREA. Por lo tanto, primero nos planteamos las razones que motivan este trabajo. La variable objeto de medición. ¿Cuál va a ser el contexto de aplicación? Las circunstancias en las que se administrará el instrumento, el tipo de administración, el formato, qué decisiones se van a tomar a partir de la información obtenida con el cuestionario. Muchas cuestiones que es verdad que hemos debatido en todas estas reuniones. Se realizó una búsqueda exhaustiva de literatura como también ha apuntado a los compañeros para recoger la mayor cantidad de información disponible para saber sobre todo si había instrumentos que evaluaban las necesidades de las entidades relacionadas con este tema. No se encontró ningún cuestionario sobre este tema hasta la fecha. También se identificaron y se definieron las dimensiones o dominios que teníamos que evaluar. Al diseñar el instrumento se determinó que lo cumplimentaran directores, gerentes o responsables de las entidades a alguna figura que tiene una visión general sobre la entidad. El tipo de ítems que se seleccionó por su fiabilidad de aplicación para enviárselo a gerentes y a este tipo de personas es un formato Likker. Se llama así, con seis opciones, de una a seis, respuestas siendo uno nunca, dos casi nunca, tres a veces, cuatro frecuentemente, cinco casi siempre y seis siempre. Luego veremos el cuestionario. Para la construcción de los ítems, por supuesto, se siguieron los principios de representatividad, relevancia, diversidad, claridad, sencillez, comprensibilidad, donde todos los dominios que se barajaron estuvieron representados. Para representar el cuestionario tras trabajar una gran variedad de medios se optó por aprovechar las nuevas tecnologías y elaborar el cuestionario del Google Forms. Además, es una herramienta que me parece que también han utilizado los compañeros de Aragón, pues que es barata, es accesible, es fácil. Entonces, pues se optó por esta opción. Entre los mismos del grupo se seleccionaron y se definieron las siete dimensiones. A partir de los objetivos nos marcamos desarrollar estas siete que englobarían las áreas fundamentales de las que las entidades quieren recoger información para ofrecer esta atención integral a las personas en proceso de envejecimiento. Como veis ahí, están definidas y son prácticamente, o sea, básicamente autonomía, salud, participación, empleo, economía, familia, personal y apoyos. También vimos, cuando hicimos las dimensiones, que esta última, la de apoyos, salía casi siempre en todas las dimensiones. Entonces, decidimos hacerla transversal, incorporar ítems de esta dimensión en todas las anteriores y marcarlas para que se supiera que aludía directamente a la dimensión de apoyos. nos repartimos las áreas y comenzamos a elaborar un mínimo de 15 preguntas por área. Bueno, en realidad hicimos más, luego se quitaron, luego se pusieron, luego quedaban pocas, hubo que volver a relaborarlas. Bueno, 15 preguntas por área más dos o tres de apoyos, o sea, tener un mínimo de las de apoyos que fuera lo suficiente representativo para que todas las dimensiones más o menos quedaran cubiertas. Descartamos algunas, como os he dicho, reformulamos otras para que fueran fáciles de entender, entender por todo el mundo. También decidimos formular algunas preguntas de las distintas dimensiones en negativo porque existe una tendencia y eso lo veréis cuando rellenéis, esperamos que rellenéis los cuestionarios de cara al próximo año, al trabajo del próximo año, existe una tendencia a contestar de manera automática siempre de manera positiva. Entonces, para validar los cuestionarios siempre que hay que poner alguna cuestión de manera inversa. También vimos que era necesario aprovechar el cuestionario para recabar datos de las entidades, ya que íbamos a responderlos, pues, hacer unas preguntas o cuestiones con una tabla, como por ejemplo número de usuarios atendidos en proceso de envejecimiento, personal con el que cuenta, edad del personal, número por sexo, bueno, pues este tipo de cosas que son sí que datos cualitativos y que ya que se iba a enviar ese cuestionario, estaría en una tabla aparte de Excel y así podríamos, nos serviría para recabar información de todas las entidades. Y bueno, ahora mi compañera os va a explicar la segunda parte del proyecto, que es una parte un poco más técnica, más de doctora. Yolanda, cuando quieras. Gracias, Susana. Bueno, en esta segunda fase, para la valoración del contenido y de la forma del primer borrador que hemos comentado un poquito cómo se ha formado, utilizamos dos tipos de ayudas. la validación de expertos y el TRT, con lo que elaboramos el tercer borrador que os iré comentando. Para la validación del juicio de expertos, nos pusimos en contacto con cinco profesionales que trabajan en diferentes instituciones con experiencia en el ámbito del envejecimiento y con personas con discapacidad. De manera que les enviamos el cuestionario, el primer borrador, y una guía donde les marcábamos unas pautas para que evaluaran la claridad, la coherencia y la relevancia de esos ítems que habíamos identificado en cada una de las dimensiones y luego les preguntábamos si les parecía que los ítems que teníamos en cada dimensión eran suficientes y que los ítems totales evaluaban la variable que queríamos ver, la atención integral de las personas con parálisis cerebral en este caso en proceso de envejecimiento en sus entidades. De manera que esta información que se recogió aportando estos expertos toda esta información y algunas observaciones que para ellos eran importantes nos dio pie de nuevo a volvernos a reunir para consensuar y determinar y aclarar algunos de los ítems y elaborar el segundo borrador la redacción de nuevo por segunda vez del borrador del cuestionario. Con esto teníamos una serie de datos que analizamos de los datos que nos proporcionaron los jueces o los expertos que analizamos para ver el grado de acuerdo que había entre ellos y determinamos aplicamos el coeficiente de concordancia externa V de Kendall que valora cero ningún tipo de acuerdo entre los jueces y uno el máximo acuerdo entre los jueces y vimos cómo evaluaban cada uno de los ítems en cada una de las dimensiones. Esto con respecto a los expertos. Con respecto al TRT que nos ayudaba lo utilizamos para determinar la estabilidad pasando un mismo cuestionario a una misma persona en diferentes momentos temporales para ver cómo reaccionaba cómo evolucionaban las respuestas. De manera que se buscaron 11 entidades se les envió igualmente el primer borrador que teníamos y se les pasó a los directores como ha comentado Susana o gerentes o responsables de las entidades para que rellenaran el cuestionario. Se recogió esa información en un momento determinado y ya luego pasadas varias semanas se les volvió otra vez a pasar para ver para comparar las respuestas y si las respuestas habían sido similares o las mismas. También se analizó esos se analizaron esos datos y se comprobó que la consistencia interna el alfa de croma era muy bueno de punto 9 y que se analizó se consideró analizar el coeficiente de correlación interclase donde se comprobó la la puntuación que los directores o responsables de las entidades habían aportado en un primer momento y en un segundo momento viendo que era muy alta la más baja era punto 62 con esta información tanto del juicio de expertos como del TRT se pretendía mejorar el contexto y el formato y el estilo del cuestionario y de cada uno de los ítems de manera que con esta información se redactó un tercer borrador que es el que luego os va a comentar su sana y aún nos queda una tercera fase a la que nosotros también queremos apelar a todas las entidades porque en esta tercera fase se trata de este tercer borrador enviarlo al máximo de entidades posibles para recoger la máxima información y poder elaborar o analizar las propiedades psicométricas del instrumento ver la validez y la fiabilidad que tiene el propio instrumento para poder redactar una versión definitiva del cuestionario pensando en elaborar un cuestionario verdaderamente riguroso y con una gran calidad que queremos que sirva para valorar las necesidades y las el tipo de atención que se está proporcionando o que se pretende proporcionar a las entidades con respecto al proceso de envejecimiento en personas con parálisis cerebral este es el título de el perfil de las entidades en relación a las personas en proceso de envejecimiento y ahora Susana os comentará un poco cómo es el cuestionario Susana cuando quieras vale no puedo compartir pantalla no sé si lo está yo lo tengo yo compartido vale vale bueno igual que la muestra de los compañeros de Galicia era 383 me parece Álvaro habías dicho algo así nosotros de momento la muestra nos habían comentado que era 25 de las 83 asociaciones de parálisis cerebral que existen en toda España la idea es llegar a esas 83 pero bueno eso ya estaría para el próximo año de cara a lo que ha comentado Yolanda bueno aquí tenéis la muestra del cuestionario de valoración en principio para enviarlo o sea al enviarlo hay unas instrucciones previas que aparecen al inicio con una pequeña explicación como lo podéis ver ahí sobre los objetivos del estudio y los criterios éticos que se tendrán en cuenta sobre la protección de datos que ahora hay que ponerlo en todos los sitios imprescindible para todas las investigaciones esto es un poco lo que viene en todos los cuestionarios el consentimiento informado por supuesto luego se piden los datos de la persona que la rellena que lo rellena es verdad que bueno aquí estuvimos hablando de que los cuestionarios son los anónimos pero bueno realmente necesitamos los datos de una persona para que rellene el cuestionario para luego también relacionarlos con otros estudios o posibles líneas y luego se abre una tabla de Excel que es la que os comentaba sobre los datos de la entidad claro es una hay que pinchar en el link ahí como estaba marcando y se abre una tabla de Excel que viene con datos un poco cuantitativos de pues eso número de usuarios personal programas información por sexo bueno edades tramos de edades bueno bastante completa que además si se rellena muchas veces es bueno para la propia entidad porque tiene una visión general incluso que a veces se pierde en lo cotidiano entonces bueno pues consideramos que era bastante útil y luego ya empiezan las propias dimensiones hay como os dije autonomía salud participación empleo economía familiar y personal hay que ir rellenándolas de una en una porque si no te deja avanzar a la siguiente vale en el caso de que alguna no la rellenes no te dejaría te iría al punto donde no sé donde te falta la contestación como veis hay seis contestaciones como dije por ejemplo en el área de autonomía hay 20 preguntas en el área de salud hay 22 ahí la tenemos en el área de participación hay 13 en el área de empleo hay 11 en economía 13 en familiar 17 y en personal hay 10 es muy sencillo y muy ágil de contestar las preguntas se han hecho lo más sencillas posibles para que cualquier persona las entendiera porque a veces pues los gerentes tienen otra visión diferente a un técnico a una familia entonces al final se buscó esa accesibilidad que buscamos en todo nuestro trabajo y que es buena para nuestros usuarios y desde luego para todo el mundo y no sé si hay alguna Yolanda que se vea que en vez de un 2, 3, 4, 5, 6 es al revés ¿no? es como habíamos dicho sí no hay inversas pero no están señaladas porque en principio tiene que ser al leerlas si estuvieran señaladas darían la información de inversas no están señaladas están hechas de manera negativa con idea de que todas las preguntas se lean con intención y que las que sean contrarias se evalúen esto se utiliza en la corrección no se utiliza en el cuestionario están formuladas de manera negativa o con una negación de manera que 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 sean diversas lo que sí que tiene señalado son los asteriscos en negro que identifican aquellas preguntas que también son de apoyo como bien ha comentado Susana antes está dividida en siete dimensiones y hay una tercera dimensión que es la de apoyo que está transversal en cada una de las dimensiones y está los ítems que corresponden a esa dimensión están señalados con un asterisco como se ve en la pregunta nueve y diez de personal y bueno pues un poco hasta aquí os mostramos este trabajo si Yolanda no tiene más que aportar bueno en principio nuestro trabajo lo que ha pretendido es ser un trabajo riguroso que aporta información verídica y que ha sido contrastado y que esperamos que sea de gran calidad y que consigamos un instrumento válido para poder utilizar para nuestro objetivo que en este caso es valorar la atención que se está proporcionando las entidades aspace con relación al proceso de envejecimiento este es nuestro objetivo muchas gracias bueno pues gracias a las dos y esperamos que ese objetivo se cumpla de verdad yo creo que que bueno que vamos a poder contar con la participación de las entidades daros la enhorabuena a los tres grupos porque bueno ha sido un trabajo excelente y yo sí que con todas estas exposiciones como ya han comentado un poco los compañeros la idea es iniciar desde confederación un proceso de recogida de datos a través de estas escalas donde bueno pues quiero aprovechar el espacio pues como comentaba también Álvaro y el resto de compañeros para que una vez que se lance este estudio podáis animaros a participar de hecho algún compañero preguntaba también por el chat que como que como se podía participar y yo bueno pues encantada de que ya haya inquietud en todo esto la idea que tenemos es lanzar la convocatoria de participación a todas las entidades de cara ya al próximo año como pues comentaba Yolanda y el resto de compañeros y por supuesto bueno pues cualquier duda que pueda surgir a los profesionales con cada una de estas escalas y que me consta por las informaciones que tengo que habrá un profesional o varios de los que han estado desarrollando las escalas que estarán a vuestra disposición para dudas que os puedan surgir en cuanto al uso de las escalas pero sí que creo que aparte de que bueno es necesario contar con vuestra participación ya que bueno pues lógicamente cuanto mayor sea la muestra que tengamos vamos a tener una foto mucho más aproximada de la realidad del envejecimiento activo del movimiento Aspace nuestro reto también como comentaba Álvaro creo que comentabas 338 personas valoradas y al menos 25 entidades de estas 85 que formamos Aspace yo creo que también es una oportunidad para las propias entidades de conocer más la realidad una realidad que está presente en el colectivo y bueno pues poder empezar a trabajar también con herramientas específicas que aborden esas necesidades y tengamos pues buenos elementos que nos permitan dar respuesta a las necesidades de esta situación que es evidente ya en nuestras organizaciones y que tenemos la responsabilidad de poder acometer por tanto bueno insistiros en la importancia de vuestra participación porque también con los resultados que obtengamos pues se contempla después desde Confederación también iniciar acciones específicas que cubran esas demandas y de las cuales pues al final nos vamos a beneficiar todas las las entidades vale pues sin más voy a dar paso al segundo bloque de estas jornadas y bueno pues se trata de un coloquio que pues bueno mi idea con este coloquio era evidenciar también con la presencia de una persona con parálisis cerebral en proceso de envejecimiento una madre también de una mujer con parálisis cerebral que ambas pues están en ese proceso de envejecimiento que comentábamos antes que muchas veces es también la familia quien está en ese proceso y un profesional de ASPACE y como digo pues eso evidenciar las necesidades que queremos también un poco identificar con estas escalas que han expuesto los compañeros y compañeras contamos con Juan José García que es director de centros en ASPACE Salamanca con Pedro Borreguero que es una persona usuaria de ASPACE Salamanca y Dolores Arenas que es madre de una mujer con parálisis cerebral en ASPACE Badajoz bienvenidos a los tres y bueno pues la idea es iros lanzando algunas cuestiones que yo creo que nos inquietan en general a las entidades y bueno pues que nos deis un poco vuestra valoración desde pues desde vuestro perfil desde vuestro punto de vista como profesional como madre y como persona usuaria de los servicios de ASPACE Salamanca en tu caso Pedro voy a empezar por ti Juanjo que bueno pues por tu experiencia que sé que es larga yo bueno llevo casi 15 años en ASPACE y tú llevas muchísimo antes que yo y bueno pues sé que tienes una larga experiencia y en tema de envejecimiento pues también ¿cuáles son los signos de envejecimiento que ahora mismo identificáis en los centros en las personas con parálisis cerebral que atendéis habitualmente? Te voy a lanzar tres ¿vale? ¿con qué tipo de herramientas también estáis identificando todas estas circunstancias ¿no? de las personas que están en este proceso y a qué retos crees que te vas a enfrentar tú como profesional y tus compañeros dentro de ASPACE de aquí a unos años para abordar el envejecimiento Muchas gracias Julia un placer poder compartir con todos vosotros esta mañana me sumo a las felicitaciones a la confederación por la oportunidad que nos brinda de generar un espacio para compartir conocimiento que creo que es clave para poder seguir avanzando y mis felicitaciones como no a todos los ponentes que nos han precedido ¿no? con respecto al tema de los signos la primera de las preguntas ¿qué signos observamos en las personas en proceso de envejecimiento? me gustaría antes de hablar de los signos en sí tres pinceladas sobre tres ideas básicas la primera es que las personas con parálisis cerebral en proceso de envejecimiento sufren un efecto acumulativo es decir a su condición de discapacidad se suman los procesos propios del envejecimiento y esto da lugar a un incremento o puede dar lugar a un incremento de la vulnerabilidad y la dependencia y debemos de ser conscientes la segunda cuestión es que los procesos de envejecimiento en las personas con parálisis cerebral no se explican solo por criterios de orden cronológico es decir asociados a la edad y por factores funcionales criterios funcionales que tienen que ver con el deterioro de las habilidades sino que todo esto hay que enmarcarlo dentro de un modelo de calidad de vida ¿qué quiere decir esto de enmarcarlo en un modelo de calidad de vida? pues básicamente sabemos que en función de donde se desarrolla la vida de la persona qué oportunidades tiene y qué apoyo recibe ese proceso de envejecimiento podrá ser diferente y la última cuestión que me gustaría señalar con respecto al envejecimiento es que a veces pueden tener un fenómeno de enmascaramiento es decir podemos tener la tentación de explicar lo que les pasa a las personas en función y solo en función de su condición de persona con país cerebral obviando que hay otros elementos y si nos ocurre este fenómeno estamos negándonos la posibilidad de articular nuevas estrategias nuevas metodologías que nos permitan dar una respuesta más adecuada a las necesidades que en cada momento del ciclo vital tiene la persona con país cerebral dicho esto me preguntabas por los signos los signos los observamos fundamentalmente en tres áreas a nivel físico a nivel cognitivo y a nivel emocional no me voy a extender mucho en este tema porque de esto sí que creo que hay unas cuantas cosas escritas hay como sabéis antes lo ponías en tus diapositivas Julia un pequeño tríptico dedicado por la federación de Castilla y León en el que hace una referencia con un desglose más exhaustivo de cuáles son los signos que observamos simplemente por señalar a nivel físico los que me parecen más relevantes son de tipo osteoarticular de tipo muscular y sobre todo una cuestión que me parece muy importante señalar es la presencia de dolor y a la cual tenemos que estar no sé es muy difícil a veces evaluarlo pero debemos de estar especialmente atentos a nivel cognitivo fundamentalmente lo que vemos son dos cosas hay un enlentecimiento y un deterioro progresivo de algunas habilidades y cuando hablo de enlentecimiento estoy hablando de procesos de atención de memoria de percepción de pensamiento o sea habilidades ejecutivas básicas y vale a nivel emocional el último de los elementos tenemos que hablar del concepto de salud mental fundamentalmente en nuestras personas mayores lo que observamos son cambios sobre todo relacionados con el estado de ánimo y es fundamental aquí sí que además hemos visto en distintas ocasiones cómo se produce es fácil que se produzca este fenómeno de enmascaramiento lo cual niega la posibilidad de que nuestras personas mayores con padecedor puedan acudir por ejemplo a servicios de psiquiatría si es que así lo requieren pero en definitiva lo que vemos a nivel de funcionamiento es una disminución de la energía esa vitalidad que observábamos en otras etapas de la vida ahora ya no es tanta esa que decíamos esa persona parece que tiene una batería inagotable y siempre está en el ámbito de la participación se ve disminuida se ve disminuida hay una menor iniciativa y puede haber una menor motivación esa idea de que yo quería salir y participar y estar en actividades de gran bullicio a lo mejor ahora ya no se produce y eso da lugar entre otras cosas por ejemplo a un mayor sedentarismo cuando está preservada la deambulación a temas como dificultades para las relaciones sociales o menos oportunidades para las interacciones sabemos que en las personas con padres cerebral hay dos aspectos claves que tenemos siempre presentes como profesionales es su presencia y su participación en los entornos comunitarios donde se desarrolla la vida esos son los verdaderos procesos de inclusión cuando son personas mayores o están en proceso de envejecimiento esas oportunidades pueden verse disminuidas y requiere que estemos más atentos y eso con respecto a la primera de las preguntas que me hacía creo que la segunda está relacionada con qué tipo de herramientas utilizamos para evaluar este envejecimiento bueno pues tenemos que decir que tenemos pocas o muy pocas más allá de las que están ubicadas en el ámbito de la salud y de la salud física y de la que dependemos en todo caso de los especialistas del ámbito sanitario por eso me parece crucial me parece fundamental el trabajo que está coordinando y liderando la federación gallega es clave disponer de una herramienta que nos permita obtener datos con los que construir conocimiento con los que generar formación ojalá que esa herramienta sea de uso masivo porque además la herramienta tiene un tiene un truco es que cuanto más se usa más información nos da y a mayor número de información más posibilidades de construir modelos de atención más acertados y más acordeza a las necesidades de las personas mayores en nuestras entidades yo diría que las principales herramientas que tenemos por tanto en este momento son la observación es el juicio clínico y algunas de las metodologías que implementamos dentro de los espaces como puede ser la planificación central en la persona o metodologías de trabajo que contemplan equipos multidisciplinares Álvaro nos hablaba de la necesidad de rellenar este instrumento de manera transdisciplinar que lo contemplaran varios profesionales bueno pues ahí tenemos todo un trabajo para hacer pero fundamentalmente como os digo creo que lo fundamental está en la observación en el juicio clínico de profesionales de distintas áreas de competencia y creo que la última la tercera de las preguntas para dar paso a mis compañeros era ¿a qué retos nos enfrentamos? bueno yo diría que el principal reto está en la construcción de un modelo de atención específico para las personas con pares cerebral que envejecen en este momento asistimos a un cambio profundo en la concepción del modelo de atención a las personas mayores en general ¿no? es verdad que estamos hablando de modelos de cuidado de larga duración estamos hablando de procesos de desinstitucionalización y no podemos quedarnos fuera ¿no? es fundamental es prioritario que los colectivos y ya no voy a hablar de pares de Ebrás sino los colectivos más vulnerables o de las personas con más necesidades de apoyo queden fuera de este proceso yo ya entiendo y he vivido en distintas ocasiones a lo largo del tiempo que las personas con gran discapacidad o con grandes necesidades de apoyo se ubican o se sitúan al furgón de cola en los cambios y en la concepción del paradigma mismo de la discapacidad por eso no podemos dejar de estar especialmente atentos a que cuenten con nosotros ¿vale? porque será clave sin eso nos quedaremos fuera de múltiples oportunidades en este sentido creo que el reto de las entidades es garantizar las buenas prácticas para acompañar a las personas para ayudar a las personas a desarrollar sus proyectos de vida y que sean proyectos de vida buena proyectos de vida digna que merezca ser vivida también cuando uno se hace mayor que no solo se hacen mayores las personas con padre cerebral también se hacen mayores sus familias y es una diada indisoluble familia y persona con padre cerebral seguro que de esto nos hablan Pedro y Dolores pero es fundamental contemplarlo cuando hablo de buenas prácticas en el proceso de acompañamiento contemplaría fundamentalmente temas de formación los profesionales necesitamos estar formados necesitamos saber qué cosas diferentes debemos de hacer en esa etapa de la vida yo creo que los Aspace hemos crecido acompañando a las personas y por tanto sabemos mucho de las etapas iniciales y tenemos estructurado perfectamente y diseñado servicios para acompañar en la etapa de 0 a 3 en programas de atención temprana en la etapa educativa hasta los 21 años cuando pasan a centros de día a centros ocupacionales o a servicios de empleo cuando están en servicios residenciales cuando son jóvenes adultos por tanto pero tenemos muy poco diseñado en torno a modelos de atención como decía para personas mayores por tanto formación luego necesitamos estructuras seguramente las estructuras que requieran nuestros mayores sean diferentes en su concepción y en su diseño y además necesitamos recursos implementar recursos para que esto sea posible y quizás la última cuestión de buenas prácticas tiene que ver con la implementación de estrategias innovadoras y ahí hay muchas cosas que tenemos que hacer metodología de planificación centrada en la persona promoción de la autonomía personal poner a la persona en el centro que sea su proyecto de vida que sean protagonistas de sus vidas el tema de vigilancia de la salud en el proceso de envejecimiento me parece que es clave seguir garantizando esa participación de la que hablaba esa participación activa el apoyo psicosocial incluso la generación de figuras profesionales que a lo mejor hoy todavía no tenemos integradas en el contexto de nuestras organizaciones ¿no? como pueden ser la figura de referencia que acompaña a esa persona mayor cuando a veces la familia ya no está o cuando la familia está en una situación también de vulnerabilidad porque surge una situación de dependencia o ya no tiene todas las competencias intactas para desarrollar con calidad los apoyos que requiere la persona en este caso su hijo su hija o su hermano ¿no? y ahí también tendremos que trabajar con esas figuras como digo de figura de referencia como coordinadores de caso etcétera y yo creo que con esto de manera inicial bueno creo que he podido responder a las tres preguntas que me trasladabas Juli gracias Juanjo bueno yo sí le voy a dar ahora paso a Pedro que bueno sí que tengo muchas ganas de escuchar tus impresiones Pedro y bueno pues sí quería preguntarte si consideras que el encontrarte en un proceso de envejecimiento te ha impedido un poco la línea de lo que comenta Juanjo te ha impedido continuar un poco con tu actividad habitual en Aspace y qué tipo de apoyos o cambios has necesitado para seguir manteniendo tu actividad dentro de Aspace Salamanca cuéntanos ahora 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 tengo a ver yo sigo haciendo sigo haciendo más o menos lo que hacía y bueno pues hago oficio oficio de oficio de mantenimiento oficio de de respiración luego luego también voy también voy a clases de logopedia y y nada yo sigo haciendo lo mismo y luego y luego voy voy a a la nivel usual no sé si habéis oído hablar del proyecto un proyecto para para discapacitados que es nos dan nos dan distintas nos hablan son como charlas nos hablan de disting de distintas cosas y nosotros participamos en ellas y luego pues pues no nos evaluamos un poco nosotros al profesor en vez de al revés y bueno me estoy yendo un poco del tema a ver lo que más he notado yo en en esto son los cambios postural los cambios posturales en envejecimiento los cambios posturales y como ha dicho como ha dicho Juanjo también la memoria que también se ve también se ve disminuida y tal y bueno pues bueno pues un poco un poco es eso sí y luego me acostó la siesta también antes no antes no antes no lo hacía y has Pedro tenido necesidad de más apoyos para poder seguir porque dices que has seguido manteniendo un poco tu actividad pero has visto que has requerido pues como más apoyos de los profesionales que están a tu alrededor como como ha sido un poco has notado algún cambio en tu en tu vida cotidiana dentro de las de Salamanca bueno como digo pues el cambio más significativo es cuando pues eso que ahora me echo la siesta me noto como me noto como un poco más como un poco más cansado de lo de lo habitual pero bueno yo creo que en la esta cognitiva creo la creo que no he tenido que no ha disminuido sí yo a mí me gusta por ejemplo me gusta por ejemplo leer leo leo todo lo que puedo y y luego me gusta entablar conversación con con mis compañeros con los profesionales sobre todo también y bueno pues eso es es lo que hago habitualmente no sé luego me gustaría que que por ejemplo no no depender o sea que no depender tan porque tenemos es un poco difícil de trabajar el individualismo de cada uno dentro de espaces porque todos somos todos la discapacidad es muy muy distinta entre todos aunque seamos a la vez muy iguales pero cada uno cada uno lo experimenta dentro de sus capacidades y bueno pues a mí me gustaría vivir con menos menos como como se dice esto menos conductuales con menos gente conductual en la espacia hay mucha gente conductual y eso te corta un poco te corta un poco porque el conductual requiere casi toda la atención entonces te corta un poco las expectativas que tú tienes y yo soy muy inquieto a la hora de aprender y a la hora de de querer saber cosas utilizo mucho internet ahora estoy pues eso con lo de la universal averiguando averiguando cosas de las tablas que nos dan y tal luego voy yo y busco cosas y además utilizo mucho el ordenador en facebook y bueno es lo que es lo que hago así que lo que quieres es poder seguir participando en cosas que a ti te apetece que te interesan y pues esto que comentas facebook o otras cuestiones que te puedan inquietar y que te dejen participar y elegir un poco sobre tus necesidades y tus intereses efectivamente muy bien pedro pues muchas gracias por tu testimonio y ahora voy a pasar a Dolores Arenas Dolores bienvenida como madre de una mujer con parálisis cerebral en proceso de envejecimiento en el que bueno tú tú misma también te encuentras como ves el futuro de tu hija y el de vuestra familia y qué necesidades consideras que se os plantean y bueno pues como crees que deberían ser un poco abordadas por la entidad que en este caso es Aspace Badajo de donde provienes bueno buenos días a todos y me ha alegrado mucho participar en este momento en este día porque he conocido el proyecto este talento Aspace me parece muy interesante poner en común le tengo que dar a la cámara para que se vea o está correcto todo te vemos si te escuchamos perfectamente mi edad y mi ese no coincide tampoco con la mayoría con todos vosotros pero en fin trataré de adaptarme también os decía que me alegra mucho conocer el proyecto talento Aspace y concretamente este grupo de trabajo que están encaminados a pues a eso en definitiva a mejorar a nuestros hijos con parálisis cerebral pero muy también las familias y los cuidadores de estos chicos estas personas con parálisis cerebral a ver yo tengo 69 años mi hija tiene 42 años tiene una discapacidad el 99% nivel 3 grado 2 es su lo que tiene ya estipulado o catalogado y en realidad el proceso de envejecimiento en Melissa que así se llama pues como las necesidades sus ya han sido totales desde que nació no noto unos cambios grandes en ella sí en mí yo digo que el abordaje adecuado es cuando está nivelado su necesidad con lo que yo con mis atenciones cuando por tamaño por peso yo ya no puedo hacer lo mismo que hacía antes entonces ya hay las adaptaciones y los ajustes ya que hay que irlos haciendo entonces esos ajustes y esas adaptaciones las hemos ido haciendo continuamente porque yo creo que la creatividad las mañas y las estrategias que se van desarrollando en la familia o en los centros en las entidades pues van siendo en función de lo que se va viendo por delante pero efectivamente ya mis limitaciones van siendo aunque me encuentro bastante bien dentro de la edad que tengo pero van siendo y contando con ellas sobre todo también contando en mañana yo tengo que ir mirando un poco el mañana porque porque soy en este momento la única cuidadora yo mi marido murió hace dos años tengo dos años no nueve años tengo otros dos hijos que viven en Badajoz los hermanos se implican se involucran progresivamente tratamos los padres muchas veces de que sea lo mínimo pero llega el momento en que tienes que recurrir también y entonces eso digo que hay que irlo mirando de cara a un futuro algunas veces este futuro lo veo con más preocupación que otra pero eso como en la vida misma este momento de envejecimiento pues cada uno cuando llega lo va viendo y va pues eso pensando qué pasará mañana vamos poniendo los medios vamos teniendo recursos los medios pues ya digo que son mañas muchas veces son también utensilios grúas y cosas de estas y sobre todo el apoyo personal también es muy importante aquí hay que que trabajar y hay que seguir buscando las formas en los que eso se vayan adaptando a las nuevas necesidades no se podía decir muchas cosas porque no sé si como estamos me decís vosotros de tiempo y tal si tienes tienes tiempo Dolores todo lo que tengas que decir estamos tenemos tiempo una cosa muy concreta que tengo que tengo en mente cuando se hace la valoración yo tengo ayuda dependencia pero hace la valoración hace nueve años que está hecha entonces las necesidades de mi hija puede ser la misma pero la forma de abordarla yo es diferente entonces esas valoraciones pues hay que actualizarlas también porque ese apoyo personal es necesario yo antes utilizaba unas horas de ese apoyo personal pues para mi propio ocio iba a la universidad de mayores ahora después de la pandemia con todo esto yo he visto que eso tengo que utilizarlo pues diariamente para acostar por ejemplo a mi hija para que me ayuden y de la misma manera para que también por la mañana yo vivo sola con ella entonces pues eso digo que se crean necesidades nuevas en función muchas veces del cuidador y hay que ir sobre la marcha adaptando no sé ya os cuento que tengo unas previsiones inmediatas cada día a medio plazo y a largo plazo hay que hacer algunos cambios drásticos que muchas veces las familias también o significativos muchas veces las familias cuando es el momento de hacer esos cambios hasta cuando podemos estar porque mi hija tiene ahora mismo una calidad muy aceptable y una relación conmigo muy buena y yo con ella también pero esas previsiones que no dejan de ser que no nos paralicen esas preocupaciones pero que nos sitúen en una realidad de buscar los momentos oportunos de cambio yo sé afortunadamente que en un momento cuando nosotros empezamos a pertenecer a Paceba y cuando se creó aquí hace 42 años pues no había residencia afortunadamente ya no solamente son los centros funciona como centro de día sino como residencia eso es un paso de gigante para los padres porque es prever el futuro y claro frente a esa situación que ya es tranquilizadora pero hay que ir adaptando también aquí tenemos un problema que muchas veces las plazas de residencia pues no son las necesarias en un momento determinado el otro día también una técnico de Pace en otros momentos en otra conferencia de este tipo pues también decía y nosotros aquí a lo mejor que hay que dan plazas de residencia pero en sitio distinto de donde se reside esas problemáticas hay que irlas también subsanando porque eso porque se van a presentar porque no es en un momento ni en una edad determinada sino cuando surja el cambio ese tan significativo y necesario Muy bien Dolores pues gracias gracias por tu intervención y ahora bueno sí que quería lanzaros un poco en general ¿vale? a los tres como lo veis si pensáis que las entidades ahora mismo las entidades de Espace están preparadas para atender a una población en proceso de envejecimiento como bueno pues como nos estamos encontrando y qué recursos creéis que necesitan estas entidades para implementar bueno pues el abordaje ¿no? de la atención de las personas en un momento de envejecimiento en proceso de envejecimiento y bueno si es necesario incluso recurrir a las administraciones públicas qué tipo de cosas les deberíamos solicitar porque bueno ya Dolores comentaba el tema de las plazas ¿no? de residencia que como veis estos temas estamos preparados para atender a esta situación que tenemos en las entidades no sé cómo lo quien queráis intervenir Juanjo o Pedro o Dolores Bueno Julia son varias preguntas ¿no? con respecto a si las entidades a espacio estamos preparadas quizás no haya una respuesta fácil creo que no se responde al menos con un sí o con un no creo que estamos en proceso creo que como decía creo que era el profesor Antonio Aguado las personas mayores en nuestras entidades están representando en este momento una tensión silenciosa pero emergente ¿no? a la que tenemos que dar respuesta y no podemos mirar para otro lado yo creo que el testimonio de Dolores nos ha dejado medianamente clara la necesidad ¿no? pero creo sinceramente también que las jornadas de esta mañana son un buen ejemplo de ese proceso ¿no? de ese camino queremos saber qué les pasa a las personas queremos saber cómo se encuentran las entidades y queremos saber qué les pasa a las familias hay una cuarta pata que yo creo que vamos a implementar al proyecto y que estamos ya trabajando también en ello ¿no? que es preguntarle directamente a las personas con padres de herbal para no movernos desde un modelo experto en el que manejemos esa idea de que yo que sí sé lo que es bueno para ti voy a decidir por ti ¿no? en ese sentido creo que tenemos que volver a poner a las personas en el centro como antes comentábamos por tanto bueno creo que también habrá velocidades diferentes habrá velocidades diferentes en función de las entidades y del momento vital en el que se encuentren las personas a las que atienden aquellas organizaciones que ya vamos cumpliendo años efectivamente ya tenemos un gran grupo de población en proceso de envejecimiento y son las que en este momento quizás tengamos una urgencia mayor en la respuesta en cuanto a qué recursos necesitamos implementar pues son de todo tipo los primeros son de conocimiento para esto sirve esta jornada porque del conocimiento podremos deducir qué formación requerimos y de la formación qué metodologías tenemos que implementar y de eso qué recursos humanos debemos de disponer y qué recursos económicos por supuesto y qué infraestructuras y preguntabas al final qué le pedimos a las administraciones pues a las administraciones parecería que lo más evidente es que apoyen nuestros proyectos y que apoyen nuestros proyectos de manera decidida en el ámbito del económico para hacerlos posibles pero yo fíjate pediría una cosa antes a las administraciones y les pediría empatía y empatía entendida en términos de cercanía y de reconocimiento yo creo que todavía hoy las administraciones no conocen lo que representa la gran discapacidad nos cuesta llegar a trasladarles cuáles son las necesidades de las personas con grandes necesidades de apoyo si esto nos cuesta con carácter general todavía mucho más en una nueva realidad como es la de nuestras personas mayores por tanto también de iniciativas como esta tienen que salir las estrategias para comunicar de manera adecuada a las administraciones la realidad que ya tenemos dentro de nuestras organizaciones creo que desde ahí desde ese conocimiento que genere empatía podrán apostar por apoyar los proyectos que les presentemos de otra manera creo que no será fácil abordarlo en el corto medio plazo si yo apoyo apoyo totalmente lo que estás diciendo yo me acuerdo que un político en un momento que se inauguró aquí decía con una actitud que me parece que es la que hay que mantener proponernos vosotros cosas y nosotros hacemos yo creo que eso nos corresponde a nosotros a vosotros los técnicos los que estáis al frente y a la familia proponer hacer la demanda y luego que ellos tengan esa sensibilidad que estamos pidiendo nosotros para que la escucha sea luego efectiva porque no vale sí, sí pero luego ahí ya sabemos que hay muchas dificultades pero el mensaje de esperanza es que lo mismo que en un principio pues todas estas cosas por la expectativa de vida porque no salían a la luz lo que había y tal no se no se podía solucionar porque no se conocía este recorrido que estamos haciendo y a mí me da una esperanza tremenda y una alegría ver este movimiento hoy porque es que eso alienta muchísimo a la familia eso es un futuro esperanzado por nuestros hijos que habrá que lucharlo y trabajarlo pero que van a a tener pues eso que estamos pidiendo una calidad en esta última etapa de su vida garantizada digamos y la familia estoicamente nosotros abordamos lo que tenemos porque así es nuestro nuestro sentir pero evidentemente somos personas que podemos hacer lo mejor y que ellos sobre todo estén también atendidos de acuerdo totalmente gracias a todos yo me parece que es que las personas que trabajáis en estas entidades no solamente tenéis un trabajo tenéis una entrega y una y una negación y una claridad de lo que buscáis que nosotros que somos los beneficiados directa e indirectamente lo tenemos que agradecer enormemente yo yo creo que estamos estamos en el camino de ello y estas jornadas estas jornadas lo lo demuestran lo demuestran y bueno pues pues que sí que en ello que en ello estamos y que efectivamente como dice Juanjo hay que pedir a los políticos aparte de 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 dinero y hay que pedirles empatía empatía sí y bueno pues pues en en ello en ello estamos y recursos recursos humanos también y que los y profesionales que los profesionales estén cada vez más 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 preparados que están en ello también y bueno pues luego hay que ir en función de cada uno de de nosotros que cada uno somos distintos pues hay que que ir a adaptar adaptando y haciendo una globalidad igual en ello estamos pues la verdad es que bueno para mí me emociona mucho sobre todo lo que comenta Pedro y Dolores ¿no? que esto sea un poco una semilla aunque es verdad que ya vamos trabajando ya un par de años el tema de envejecimiento y y hay federaciones pues como la de Castilla-León que ya en su momento dieron el paso de abordar el envejecimiento pero que bueno esto sea un poco la semilla de algo que vamos a abordar 100% desde confederación pues con formación con el estudio que que estamos elaborando actualmente y bueno pues por eso es la importancia de que participemos ¿no? todas las entidades porque cuanta más información recojamos de esas necesidades que comenta Dolores ¿no? de las familias de las necesidades que tienen las personas con parálisis cerebral como comentaba Pedro y las propias entidades ¿no? como decía Juanjo es fundamental ¿no? que podamos recoger información y claro solo con la información podemos empezar a abordar y tener estrategias ¿no? para implementar en nuestras organizaciones yo como tenemos 10 minutos no sé si si queréis hacer alguna pregunta a alguno de los grupos el tema de las escalas o a Juanjo Dolores Pedro si tenéis alguna duda alguna cuestión aunque ya os hemos comentado que estas escalas la idea es lanzarlas de cara al año que viene y ahí se os explicará pues como es todo el proceso como podéis participar pero bueno si aún así tenéis alguna duda o alguna cuestión este es el momento para que podáis aprovechar no sé si tenéis alguna cosa que comentar vale bueno veo que vamos que no hay preguntas sí que mi compañera Esther está está poniendo en el chat una dirección de un cuestionario de valoración que os estamos pidiendo que lo rellenéis antes de desconectaros vale porque sí que es importante para nosotras toda la información que nos podáis dar y vuestra valoración del seminario y nada sí comentaros que la sesión está siendo grabada que si hay profesionales de vuestras entidades que no han podido conectarse vamos a mandar todos los enlaces a los seminarios que hemos desarrollado en estos días y las presentaciones también que hemos expuesto y igualmente se os va a mandar a todos los profesionales que estáis inscritos en este seminario los recursos sí que se subirán a CREA vale ahora mismo bueno como son escalas que se van a poner un poco se van a compartir con el resto de entidades a futuro pues bueno esto de momento no va a estar en CREA pero sí que si habéis estado en otros seminarios todos los recursos que hemos ido generando en las diferentes áreas de talento van a estar subidos a CREA con lo que bueno os recuerdo eso que os inscribáis y que si tenéis cualquier cosa que nos la trasladéis cualquier problema que os pueda surgir vale para inscribiros y por mi parte nada más de verdad que muchas gracias para mí ha sido un seminario yo creo que muy muy fructífero y bueno creo que vamos a empezar un camino que bueno nos queda todavía mucho por andar pero que vamos bien encaminados y nada pues muchísimas gracias por vuestra participación a los ponentes y por vuestra asistencia a todas las personas que habéis estado en el día de hoy muchas gracias y feliz día gracias a todos gracias muchas gracias a vosotros hasta luego hasta luego